Nuestros sueños nos van empujando a seguir luchando y creo que la música es para las personas. Desde el principio dije que me iba a dedicar a la música y eso es algo que nunca me he echado para atrás. Yo empecé como interesada de estudiar composición y dirección orquestal. Desde los seis años empecé a estudiar música y como a los ocho empecé a interesarme por mi instrumento. Iniciamos con la metodología Suzuki que involucra mucho de viajar, mucho de convivencia con otras personas, con otros niños músicos. El primer encuentro que tengo con la música es de mi tía tocando el piano. Se emboca en una sensación de alivio por estar todo el tiempo haciendo algo que te gusta. Ha habido complicaciones bastantes porque uno cuando se mete al mundo musical hay mucha competencia. Mi mamá empezó a dar clases de música cuando yo nací para poder mantenerme también, ayudarse de eso. Yo me refugio mucho en la música, la verdad es lo que más me inspira, es lo que más me llena. No salía tanto trabajo y tuve que hacer un mariachi, entonces esta cuestión de encontrar lugares. Necesita ver más orquestas, más espacios y gracias a estos proyectos y programas de apoyo es que hay más trabajos y más lugares para tocar. Por lo tanto uno siempre tiene que esforzarse, siempre tiene que ser disciplinado y siempre tiene que ser constante en los sueños que uno tiene. Hay como una magia que de repente pasa, ¿no? Después de la camerata me gustaría seguir tocando, yo quiero dedicarme a hacer música, que es un acercamiento más a la música. Y tengo la idea de que la música haya en el corazón, entonces estaría muy padre que nos vinieran a visitar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!